ABC 3340 presenta las noticias Pruebe los nuevos licuados de fruta de verdad de McDonald's En dos deliciosos sabores, fresa, banana Los nuevos licuados de fruta de verdad están ahora en McDonald's Représquese con uno hoy mismo Niños son obligados a vacunarse A pesar de que el mito dice que solamente los niños son propensos a las alergias Los doctores han encontrado muchos casos en los que los adultos son tratados por los mismos síntomas Los doctores dicen que los síntomas aparecen cuando las personas se mudan a otros lugares Y respiran el polen al que no están acostumbrados Mientras durante la primavera las personas son más alérgicas al polen de los árboles y el pasto En el otoño pueden ser las plantas de arbustos o ambrosias Los expertos recomiendan que los adultos reciban las vacunas contra el whooping cough O la tos causada por la bacteria Pertussis Los doctores recomiendan que las personas mayores de 64 años que están alrededor de los niños Sean vacunadas contra este virus este año El Departamento de Salud ha obligado a que todos los estudiantes del sexto grado de escuela Reciban la vacuna contra el whooping cough Una tos repetitiva y muy desagradable Hombre de Tascaluza acusado de disparar a su hijo Un hombre de Macala está en la cárcel Acusado de abuso y tortura intencional a un niño Por haberle disparado con una escopeta de balines Terren Lewis Brown Jr. de 28 años de edad Fue detenido en la cárcel del condado de Tascaluza Con una fianza de 15 mil dólares La oficina del sheriff dice que su detención se derriba de una denuncia Presentada por un consejero de la escuela primaria Lakeview Según el sheriff el 14 de octubre de ese año Su oficina fue llamada por la escuela de petición del Departamento de Recursos Humanos El consejero dijo a esta organización que un estudiante de 8 años Le comentó que su padre lo había castigado Disparándole con una pistola de balines El niño tenía numerosas marcas en los glúteos y en los muslos Durante la investigación se determinó Que el arma utilizada en el castigo Era una pistola de aire que disparaba balines de plástico Y estas fueron las noticias para Hola Latino TV Con el auspicio de ABC 3340 Coca-Cola, McDonald's, Alabama Power y AEL.com Y no se olviden, escúchenos también en www.holalatinoradio.com Mira, guau, ¿qué pasó? Mi marido que quise ahorrar unos dolaritos La gente hace cualquier cosa para ahorrar dinero Cuando podría llamar a State Farm Ofrecen muchos ahorros con descuentos de hasta un 40% Por eso tienen 40 millones de conductores asegurados Además, le atienden en español Así que, hable con sus vecinos, con la familia Y luego llame a State Farm Soy su agente de State Farm Vivian Mora Venga a visitarnos en Hoover, Lorna Road 3253 Para saber cómo puede ahorrar en sus seguros Llame al 822-5023 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!